El canto que lanzo no es un salmo, es puro descargo y reflexión De este franco rimador bastardo, vamos afinando la puntería De sus asfaltos de mi avenida, comunicando en el día a día Le doy la tría pa'l convento, acá no hay mesía Respeto y reconocimiento entre los nuestros Es lo que tengo de mi cerebro, si un compañero le pega al bueno Lo celebro que tengo fama, fama de que amo a mi mamá Que me escape de las gradas pa' la tarima, jatía, granada El pájaro que se escapó de una vida enrejada Como balas arrojadas para liberar rojaba Digo lo que pienso, al universo vivo lo escribo y te lo suelto Solo eso mata tu ídolo, es mi dolor que fluye con orgullo Rompe el capullo, vuela, que todo este mundo es tuyo No esperes el pescado, aprenda a pescar Dogmático panazo, no soy fanático del rap Buscan tu ático, que tu fuego irradie Todos tenemos luz propia, no sea fotocopia de nadie Soy uno más en el ejército loco Ejército mi coco, pongo el foco donde se veía poco Poblador morocho, que se enamoró del rap Y suelta su verdad en el norte del Mapocho No somos un ejemplo de nada Rapeo por sobrevivencia Esa es la verdad, hay más preguntas que respuestas En mi bóveda, tú solo vívetela Tú solo vívetela No somos un ejemplo de nada Rapeo por sobrevivencia Esa es la verdad, hay más preguntas que respuestas En mi bóveda, tú solo vívetela Tú solo vívetela Mata tu ídolo I speak that real, 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 real shit Mata tu ídolo I speak that real shit, just listen Blah My style is wild So pay attention, son Who wanna fuck with this? No, 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 no No somos un ejemplo de nada Rapeo por sobrevivencia Esa es la verdad, hay más preguntas que respuestas En mi bóveda, tú solo vívetela Tú solo vívetela No somos un ejemplo de nada Rapeo por sobrevivencia Esa es la verdad, hay más preguntas que respuestas En mi bóveda, tú solo vívetela Tú solo vívetela Mata tu ídolo Mata tu ídolo Chichupla